de las 20 personas más buscadas en Medellín y desde entonces dos de ellos ya están en manos de las autoridades mientras que otro fue asesinado en Venezuela. Ahora la policía lanzó un volante donde se ve a los 20 más buscados en toda Antioquia con el objetivo de tener los mismos resultados. En este listado de los más buscados tenemos delincuentes pertenecientes no solamente a las bandas criminales sino también a la subversión y a la delincuencia común. Los principales cabecillas guerrilleros de los frentes que delinquen en Antioquia, cabecillas de bandas criminales y hasta ilegales buscados en otros países hacen parte de este selecto listado. Hay muchos que tienen unas circulares azules y una circular roja de la Interpol como por ejemplo lo son el individuo alias Juan David que está solicitado mediante una orden de captura que tiene sentencia de primera instancia. Desde 5 hasta 480 millones de pesos es la oferta que hacen las autoridades para quien ayude a capturar a cualquiera de estos 20 cabecillas delincuenciales. Los volantes serán repartidos en todos los municipios de Antioquia y en sitios donde se sospecha hacen presencia los 20 más buscados.